Música Este día tan grande del Merde Maya Este día tan grande del Merde Maya Inclorará Viteria que es nuestro acuado Inclorará Viteria que es nuestro acuado Y en este día, y en este día Celebremos la fiesta con alegría Celebremos la fiesta con alegría Al glorioso San Urbe lo han enterrado Al glorioso San Urbe lo han enterrado Tiene tres llaves Tiene tres llaves Y van a visitarnos de tres lugares Y van a visitarnos de tres lugares Hasta los corderitos dicen balando Hasta los corderitos dicen balando Acudirá San Urbe que es nuestro amparo Y en este orden Y en este orden Y en este orden Celebremos la fiesta con alegría Trelebremos la fiesta con alegría Gracias por ver el video.